Vamos a conversar con Ismael Marcon. Ismael Marcon, además de ser el Secretario General de Garayistas y Estacioneros, bueno, conoce y mucho sobre esto. Ismael, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Duña. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, gracias, igualmente por tu tiempo. Bueno, ¿nos podés traducir lo que estamos viviendo a nivel del combustible, no? En el tema del combustible, en esta etapa siempre hay una alta demanda, porque está la cosecha y está el transporte, la siembra que se está dando en este momento puntualmente. Y normalmente se importa combustible en esta época, entre un 15 y un 20% del consumo que tenemos en general. Ahora, naturalmente, la escapada del dólar, del petróleo, al precio que está, 110 dólares, contra un barril criollo de 60 dólares el barril, indudablemente nadie compra zapallito a 5 y lo vende a 4. Entonces, se están negando, de alguna manera, en plantear ese tipo de cuestiones. Que ya han sumado otras adicionales. Por ejemplo, la refinería de Cuyo, bueno, entró en mantenimiento. Otra refinería que estaba acá en Doxul, de una empresa también conocida, también entró en mantenimiento. Pero, perdón, ¿entraron en mantenimiento porque era que debían entrar o por especulación? Un poco de las dos cosas, porque nadie quiere comprar. Entonces, tiene un argumento perfecto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El camionero sale a la ruta, hace 300, 400 kilómetros, se queda a 5 combustibles, va a la estación de servicio, que en ese momento para cargar, y le están dando 150 litros. Entonces, ¿qué hace el camionero en general? Por ejemplo, por decir, pobre hombre, que está tipo arriba trabajando 24 horas por día en el camión, dice, bueno, está bien, yo cargo a las 10 de la noche, me acuesto a dormir acá en la playa, y ahora a la una de la mañana me despertá, cargo de nuevo porque ya es otro día y ya salgo. Es una locura. Y después está pasando, por ejemplo, otra situación, que en las ciudades, Rosario, por característica, es consumidor de nafta, no tanto de gasoil. Entonces, ¿qué ocurre? Los camiones en las ciudades, en los pueblos, en los lugares que están dentro de los pueblos, los camiones se meten adentro para tratar de conseguir el gasoil. Y el empleado nuestro recibe órdenes, que dice, no, mirá, acá el cupo sin ningún tipo de contemplación, tiene que ser 50 litros por camión. Y ahí empieza el conflicto con los estacioneros. El plasero que cumple órdenes, el camionero que se pone nervioso, que está realmente cargado de toda esta tensión de no conseguir combustible, genera una situación agravada por también la demanda que están teniendo los chacareros. El campo, en general, tiene depósitos, tiene depósitos de 20, 30 mil litros, y bueno, en la manera que van consiguiendo, van acaparando para cuando tengan que usarlo puntualmente. Es una manera de ahorrarse también, porque es una manera de tratar de conseguir un combustible a un precio razonable. Acá no faltan los pícaros. Por ejemplo, te puedo decir concretamente, acá hay algunas estaciones de servicio que están vendiendo el gasoil a 180 pesos. Y acá, por ejemplo, una estación en Rosario del gasoil que está vendiendo a 114 pesos. La diferencia es abrumadora. Claro. Es abrumadora. Por ejemplo, te cuento una más. Sí. Dice yo acá en la estación de servicio de Oroño y Córdoba, ahí tenemos el tanque, se vende 1.000 litros por día, porque, claro, la gente lo consume. Entonces hay 20.000 litros disponibles para que los camiones entren, pero imagina, te llegan a entrar los camiones a la ciudad, te destrozan la ciudad. Claro, claro. Por el tonelaje que tienen, las dificultades para maniobrar y la dificultad para ingresar más bien. Entonces, esto requiere una medida un poco razonable. Y encima, para agravar la situación, salen los estacioneros a decir que, bueno, van a depredir gente, van a superener gente. Entonces, resulta que cuando hay problemas, cuando hay problemas, se la agarra con el más débil, se la agarra con el playero. Cuando el playero, durante la pandemia, estuvo poniendo en el pecho a la problemática, sin ningún tipo de problema, mantuvimos los negocios abiertos, todo el mundo atendido, y salen con una amenaza de ese tipo, yo creo que es poco razonable. Yo creo que esto requiere una discusión un poco amplia de todos los sectores que están vinculados al combustible. A eso sumar a otra problemática que se va a venir, que es el tema del gas. El gas, por ejemplo, ¿qué está pasando? Petrol gas no puede vender, o lo podía. Entonces, tenían que ser petroleras, no puede ser la transformadora y la vendedora. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Los estacioneros, algunos lograron firmar contratos con las vendedoras, que concretamente es YPF y UMA. Y las que no pudieron firmar, están siendo abastecidas de manera precaria por el gas. Y hay 40 estaciones de servicio que están en esa situación, acá en la ciudad. Que no tienen gas. Y en otro cofre, que no van a... puede quedarse sin gas en cualquier momento, porque no tienen contrato. Claro, claro, claro. Entonces, ahí se viene otra problemática, porque se va a priorizar el gas en el consumo de los principios. Claro, claro, claro. Entonces, acá se requiere que todos los sectores se sienten un poco a conversar y a ver de qué manera... O se bajan los impuestos para que se pueda vender el combustible a un precio razonable, 40 o 50 por ciento, que uno con el combustible que compra de impuestos. Sí, claro. Entonces, vos te encontras, qué sé yo, en el Uruguay el combustible está 3 a 1. En Brasil, en la frontera con Brasil está 2 a 1. ¿Por eso vienen a comprar acá, o no? Y claro, y claro, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Es un problema amplio. Nosotros, intentando tratar de encontrar una solución, por esta crisis energética, y que obviamente nos preocupa a todos, tratamos de juntar. Nos juntamos los camioneros, nos juntamos las estaciones de servicio, los taxistas, llamamos a algunas cámaras, estamos viendo a de qué manera podemos hacer algún aporte. Porque están los pícaros, vos te imaginás. No puede haber 40 pesos de diferencia entre una estación y otra, en la especie de combustible, en el caso de hoy. Y el que no tiene, no lo quiere vender. Y el que no tiene, si lo tiene y le está sobrando, lo va a vender al que mejor le paga. Entonces estamos en un estado de absoluta anarquía. Esa es la situación. Ah, claro, claro. ¿Y en estas reuniones que ustedes están haciendo, bueno, han avanzado en algo? Bueno, la intención es tratar de sumar más sectores preocupados por esta problemática, o afectados por esta problemática, para poder peticionar ante el gobierno, o ante algunas autoridades, o ante las petroneras. Porque a eso sumarle el tema de que también no hay logística. Entonces te dicen, no, el barco no viene. No, mirá, los camiones no están, no hay camiones. Y sabemos que es una maniobra, porque hay una estación de servicio acá en Santa Fe, que está frente al casino, acá en Santa Fe. Y enfrente está la planta de Shell, o sea, cruzando la calle, después abastecen, no, no hay logística. Entonces a esa estación no le dan combustible desde esa planta y la están cruzando la calle. Están trayendo combustible desde Buenos Aires. No, no, es una locura. Es una locura. Por eso. Cuanto menos para, perdón Ismael, para traducir lo mejor, es un desorden. Exactamente, un caos. Una anarquía. Si le están acá, todo el mundo hace lo que quiere. Claro. Entonces, ante las crisis, tiene que existir alguna cota de necesidad y responsabilidad, y de chavos, salir con declaraciones que se le van a ganar con el más débil. Claro. Porque eso pasa siempre. Pero es una chicana, eso también. Es una chicana que siempre se usó como para aumentar las ventas, porque asustan a la gente con el tema que no, algún conflicto, que se hubiera el paro, el lío, un problema que no haga abastecimiento, que no haga combustible. Entonces la gente se preocupa y va llena de sustancias de alguna manera. Ahora, qué desorden. El otro día, cerrando la semana, estuvo el presidente de Bolivia, Arce, luego el ministro Guzmán viajó el viernes a Brasil, por la cuota que no está utilizando de la venta justamente de Bolivia a Brasil, bueno, porque llovió mucho y pueden suplirlo con el tema hidroeléctrico. Brasil, a eso me refiero. Y dijeron, bueno, está solucionado, pero ¿y esto qué? No, está solucionado para el consumo domiciliario. El resto es un caos. A ver, le han dado prioridad al consumo domiciliario, a la red domiciliaria. Pero al resto, por ejemplo, en las estaciones de servicio, vos tenés estaciones de servicio que tenían contratos interrumpibles o ininterrumpibles. El interrumpible, tenía que abastecer siempre. El interrumpible, en el caso de faltar gas para la red domiciliaria, tienen que, pueden cortarse el servicio en las estaciones de servicio. Ese esquema. Pero ahora sucede que el transportista no puede ser comercializador. Entonces, comercializador, uno tiene que elegir, la estación de servicio tiene que elegir a un comercializador a ver las condiciones de un contrato. Que no se pudieron cerrar porque han quedado nada más que dos. Y están con contrato de manera precaria, 40 estaciones de servicio. Que van a ejecutar a toda la gente más humilde, al que tampoco pueda acumular, porque un tanque de gas dura muy poco tiempo. Tienen 100, 120 kilómetros, por eso, con eso. Y generalmente la gente más humilde es la que está usando para ir a trabajar. El taxero, el taxista, que era la charla que tuvimos también en esa reunión. Estas cosas se desnudan cuando se juntan todos los sectores involucrados o afectados por el combustible. Claro, claro. Y en este caso puntual, nos juntamos todos, hacíamos el análisis y realmente, sí, acá, tiene que haber un ordenador. Un ordenador que regule, de alguna manera, el combustible para el interior y para Buenos Aires. Pero Buenos Aires no tiene problema. Claro. Buenos Aires no tiene problema. O sea, Santa Fe, sí. Santa Fe, encima, una provincia de Paso. Vienen de Córdoba para acá. Vienen a los puertos de Rosales, se vuelven. Cargan combustible acá. Del Chaco tienen que pasar por acá. Para ir a Buenos Aires tienen que pasar por acá. Para ir a Entre los Ríos tienen que pasar por Santa Fe. O sea, es la situación, yo creo que es de poco sentido común a eso, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y de desconocimiento, tal vez, de quienes tienen el arbitrio, la posibilidad de llamar, convocar, para intentar encontrar una solución. Y creo que todos tienen un poquito de intereses. Entonces, ese egoísmo o esa falta de cintura política para sentar a los sectores involucrados, así, muchachos, si estemos no, veamos a ver si se puede importar el combustible y no le pongamos tanto impuesto, para que se pueda vender a un precio razonable, así que queremos mantener el precio. No puede ser que el barril de hoy esté a 60 dólares el barril y el... Internacional. El precio internacional está a 110, 120. Yo no voy a comprar zapatitas 5, lo voy a vender a 4, o a 3. Obvio, 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 es así, es así. Entonces, lamentablemente, ese es un poco la... Y por ahora, si no convocan las autoridades, esto no tiende a solucionarse. Yo creo que va a tender a empeorarse, porque la necesidad de autoabastecimiento, de tener autoabastecimiento, en el caso del campesino, transportista, que tenga una cisterna, que son cisternas 20, 25 mil litros, 30 mil litros, tienen a veces el color en el campo, que hay combustible que usan en esa temporada. Entonces, aprovechan para comprar combustible a un precio razonable. Pero, cuando aparecen los pícaros, te dicen, che, mira, vale 40 mangos más litros. Si tengo, pero vale 40 pesos más. Hasta se están violando los contratos que se firman de los estacioneros con la petrolera. Sí, sí, sí. Sí, bueno, tenemos... ¿Hay un precio sugerido? Tenemos, Ismael, frente a YP. O sea, los cargos son políticos. Yo creo que el último de los conocidos que entendía, más allá si te gusta o no la gestión que hizo, fue Galucho. Me parece que entendía. Ahora, el resto o no entiende o, como decís vos, tiene bien sus intereses marcados, ¿no? María, ¿vos te acordás, Rancur? Sí, claro. Y bueno, es que es el manejar el circuito de energía. O sea, son intereses. Sí, sí, claro. Y lamentablemente acá no hay distraído. Hay gente que no sabe. Yo creo que son muy capaces. Claro. Son muy inteligentes. Y saben manejar muy bien. Para bien o para mal. Claro. Para los intereses que representan. Claro. Ismael, muchas gracias porque fuiste absolutamente claro para llegar a entender esto. Y bueno, te vamos a molestar un poquito más para que, mientras continúe esto, para saber a ver si hay avances o qué hay en esto. Gracias, María. Te agradezco como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias a vos. Gracias. Ismael Marcón, que es el secretario general de los estacioneros, garayistas, y que, como verán ustedes, tiene bien clarito lo que está sucediendo en este terreno, ¿no? El desorden, el desorden es mayúsculo. Espacio Publicitario. Gracias. 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 Gracias.